Emisario, buen día. Buenos días. Bueno, mucha información que tiene que ver también con el ámbito policial, porque hoy por la mañana, hace minutos, y es más, se sigue desarrollando un operativo allí en la ruta. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata lo que están realizando. Sí, hace unos minutos se recibió, unos minutos ya, media hora aproximadamente, se recibió un llamado telefónico por parte de un comercio de esta ciudad, anunciando que un vehículo grande, color azul, con cuatro personas, dos masculinos y dos femeninos, andaban en las inmediaciones del acceso principal de nuestra ciudad, aparentemente intentando cambiar dinero. De forma inmediata, el móvil que estaba abocado en esa cuadrícula, procedió a la interceptación de un vehículo marca Citroën C4, color azul, con dos ocupantes masculinos y dos ocupantes femeninos, estas personas serían oriundas de Mar del Plata en principio. También, estas personas, este vehículo tiene un pedido de secuestro activo, producto automotor, de una de las comisarías de Mar del Plata, lo cual se está investigando si ese pedido está en vigencia o ha caducado. Pero bueno, es sobre lo que se está trabajando en este momento. También, estas personas tenían dinero en efectivo en su poder, y se está a la espera de una persona, de un perito idóneo, siempre se utiliza algún contador de alguno de los bancos de nuestra ciudad, para realizar una pericia y que nos confirme si ese dinero que poseían en su poder es dinero falso o no. Esto sucede en estos momentos, entonces, se está esperando la pericia para determinar si era el dinero falso que estaban intentando cambiar aquí en General Vicegas. Eso es correcto, sí. Estaba intentando cambiar aquí en General Vicegas, si alguno de los comercios está escuchando la radio y ha sido víctima de algún cambio de dinero, que le han entregado dinero falso, bueno, por favor comunicarse con la estación comunal en forma urgente, porque estamos tratando de averiguar si esas personas han cometido algún tipo de ilícito. Así que sería importante que si alguien ha intentado, le han querido cambiar dinero o le han cambiado dinero, que se acerque, así corroboramos esto que estamos investigando. Bien, comisario, bueno, ¿alguna otra información para compartir del fin de semana? Fin de semana que, bueno, se acerca a fin de año y también algunos incidentes quizás se producen. Sí, el fin de semana hubo dos aprendidos. El primero fue a escasos minutos de iniciado el día 8, en la localidad de Piedritas. Se aprende al ciudadano Héctor Rubén Correa, de 27 años de edad. Esta persona quedó aprendido o imputado el delito de amenazas, atentado de resistencia a la autoridad y auto lesiones. Es una persona que posee antecedentes penales, que han estado detenidas en unidades carcelarias, que amenazó a su ex pareja. Y, bueno, en este momento está en la alcaldía de Trentelauca, en la disposición del doctor Omar Flores, quien tenía que tomar la detención declaratoria del mismo. Por otro lado, también a las 2 de la mañana, aquí en calle San Martín y Paso, se produjo un accidente de tránsito, donde una motocicleta colisiona con un camión. La motocicleta era conducida por Rafael Alejandro Villalba. Villalba está internado en el hospital municipal, con pronóstico reservado. En primera instancia, el camión no paró, no detuvo su marcha. Por lo cual, gracias a las imágenes obtenidas del centro de monitoreo municipal, de una cámara de seguridad, se pudo lograr establecer la patente del camión y las características, el cual fue ubicado ya en horas de la tarde del día de ayer. Se pudo establecer que su conductor resulta ser Maximiliano Rafael Román, de 19 años de edad, quien fue notificado de la formación de la causa y de las pericias que se están llevando a cabo. En esta causa también interviene el doctor Flores de Tranquilau. Y más a la madrugada del mismo día, ya a horas de la mañana, digamos, la salió ahora aproximadamente, a raíz de llamados telefónicos de vecinos de la calle Pringles, donde dieron la noticia de que una persona en bicicleta estaba tratando de abrir vehículos estacionados en el lugar. El móvil se constituye y puede dar con esta persona en calle San Martín y Paso. Y bueno, a esta persona se le incauta documentación de uno de los vehículos, su fiedad de la ciudadana María Ríos. También se le incauta un cuchillo con una hoja de acero considerable. Esta persona se trata de Ramón Alberto Almeida, quien quedó aprendido por Urto Infraganti. Tiene 19 años, tiene antecedentes de menores y está a disposición del doctor Flores, también en la alcaldía de Tranquilau. Comisario, le quería preguntar acerca del camionero. Este joven de 19 años quedó detenido, demorado o fue informado simplemente de la causa y se esperará lo que decida el juez. No, esta persona no fue demorada, solamente fue notificada de todas las pericias y de la causa y está a disposición de lo que ordene el fiscal de intervención. Comisario Darío Valle, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está ahí en medio de este operativo. Cualquier persona que haya, cualquier comerciante que haya intentado intercambiar dinero falso, que se acerque también a la comisaría porque están con este procedimiento. Es así. Muchas gracias a ustedes por difundir esta información. Muchas gracias, comisario Valle. Buenos días. Hasta luego, buen día. La palabra del comisario Darío Valle, bueno, rápidamente nos daba un panorama acerca de lo que sucedía este fin de semana en el partido de General Villegas, bueno, destacándose este operativo que se lleva en este momento aquí en nuestra ciudad. Se detuvo un Citroën C4 en la ruta 188, altura de Sigra, donde allí las personas que transitaban en este vehículo con pedido de secuestro tenían dinero falso que estaban intentando cambiar aquí en los comercios de General Villegas. Luego del aviso de uno de los comerciantes de la denuncia es donde se lleva a cabo este operativo que en este momento contadores están tratando de verificar la autenticidad de la moneda. Estamos hasta las 12.